¿Qué es la mejor medida para prevenir el impacto que tienen en la población que está expuesta a las mismas? Es el hecho de la vacunación. Muy pocas personas con juicio y criterio dudan en el mundo de la eficacia y de la eficiencia de los programas vacunales. Y en este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha sido unánime y constante a lo largo del tiempo, certificando la reducción del impacto que tienen las mismas en el mundo civilizado. Por lo tanto, en nuestro criterio, no cabe dudar de la oportunidad de vacunar. Gracias por ver el video.